El Sagrado Corazón de Jesús El Sagrado Corazón de Jesús ¿Qué contiene nuestro corazón? Biológicamente, músculo, sangre, movimiento, etc. Pero espiritualmente, ¿qué contiene? ¿Contiene el amor de Cristo? ¿O contiene a lo mejor el amor de las cosas del mundo? Entonces debemos aprender o pedir a Dios que podamos aprender cómo purificar nuestro corazón Nuestro corazón, para poder asemejarse al de Jesús, debe purificarse del pecado De todas aquellas acciones, pensamientos, palabras, obras, omisiones, como lo repetimos cuando pedimos perdón Para que sacando todo esto de allí, nuestro corazón se parezca al corazón de Cristo Un corazón que esté dispuesto a amar Amar como el Señor nos ha amado Que es el mandamiento que Él nos ha pedido vivir Meditemos entonces sobre qué es lo que contiene hoy nuestro corazón Para que en estos días podamos pedir a través del Sacramento de la Reconciliación El perdón, y así amar de un modo más puro Que el Señor nos bendiga en esta noche En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Buenas noches